Voy a decirlo hasta cansar que nada tengo cuando no estás Desde el momento que te encontré, mi vida pasa por tu querer Algo pasa por ti, algo pasa por ti Para que se te canta mi piel, lo tanto pudés no me vi Te pongo solo en mi culo, para mi corazón solo hay uno Agüita crezca en el río, toca y me das a los fríos Tengo el exceso de tu pecho, dentro de tus ojos de sol Y también tengo la dita de haber rogado tu amor ¡Suscríbete al canal!